Música 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 ¡Vamos, viejo! Nico, mata atrás, Nico. Nico, oh, Nico, oh. ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Eh, pucha! ¡Ven ahí, ven ahí! Dale, 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 Nicolás. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Sin la izquierda! ¡Sin la izquierda! ¡Pero bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven acá, Nico! ¡Ven acá! ¡Ven ahí, ven acá! ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, Loni, por la... ¡Ven aquí, Chivas! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Pablo! ¡Ven acá atrás, ven acá atrás! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven acá, Pablo! ¡En la salida, Pablo! ¡Tacalo! 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 ¿Todo bien? Yo soy Lucas del video Que pago de aquí me pasa el de Pacachipa Dale joya, ¿tenes justo? Dale, ahí te agarro Dale, dale, tranqui Yo en teoría hoy no voy a dejar la moto ¡Tacalo! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vos, Bruno! ¡Vos, Bruno! ¡Vos, Bruno! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Fir pole! ¡Fari! 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 ¡Fari!